¿Quieren recordar, sí o no? ¿Quieren música en el recuerdo? Aquí está Cerveza más cerveza Estoy tomando yo De nada y sin helar Estoy brindando yo Porque quiero olvidar Y ya no recordar A una linda mujer Que ya no volverá Que ya no volverá Me siento en una mesa Cerveza pido yo Cualquier etiqueta Cerveza debe ser Porque quiero olvidar Y ya no recordar A una linda mujer Que ya no volverá Que ya no volverá A ti cerveza, cervecita Quiero olvidarte y no puedo Por donde voy siempre te encuentro En la da y sin helar A ti cerveza, cervecita Quiero olvidarte y no puedo Por donde voy siempre te encuentro En la da y sin helar Y esto es Solo recuerdos Estéñate Dimensionate No quiero sufrir No quiero llorar No quiero estar con penas No quiero sufrir No quiero llorar No quiero estar con penas Quiero que tu sangre Con la sangre mía Se mezcle en nuestras venas Quiero que tu sangre Con la sangre mía Se mezcle en nuestras venas Nací para ti Vivo para ti Porque eres mujer buena Nací para ti Nací para ti Vivo para ti Porque eres mujer buena Si muero primero Te espero en el cielo Para seguirnos amando Si muero primero Te espero en el cielo Para seguirnos amando Y la palma que suene Que suene Esa palma chachapoya Desde que te fuiste Sufriendo estoy por tu amor Desde que partiste La pena embarga mi corazón Día y noche pienso en ti Recordando tu amor Fingiendo que soy feliz Disimulo el dolor Te dejaste al partir Me engañaste sin piedad Traicionando el amor que te di Ya no resisto más No sé si podré olvidar El amor que siento yo por ti Funeraria Jesús Te fuiste amor dejando un gran dolor Mi corazón sufre de ilusión Yo te entregué mi vida con presión Y me tragaste como una traición Te fuiste amor dejando un gran dolor Mi corazón sufre de ilusión Yo te entregué mi vida y comprensión Y me tragaste como una traición Me gusta esta canción ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No sé si sientes la canción Es igual que yo No sé si me miras con amor Yo sé que mi amor es verdadero Yo sé que por tus besos me muero Por más que trato en tus ojos no pensar Por más que trato de olvidarte no es real Deja quererte, déjame amarte Déjame verte hasta olvidarme Esos tus ojos con los que sueño Son los que tienen hoy otro dueño Deja quererte, déjame amarte Déjame verte hasta olvidarme Esos tus ojos con los que sueño Son los que tienen hoy otro dueño Deja quererte, déjame amarte Déjame verte hasta olvidarme Esos tus ojos con los que sueño Son los que tienen hoy otro dueño Deja quererte, déjame amarte Déjame verte hasta olvidarme Esos tus ojos con los que sueño Son los que tienen hoy otro dueño Me gustó los recuerdos Mi cerveza, cervecita Quiero olvidarte y no puedo Por dónde voy siempre te encuentro En la de y sin el lado